... Te cuento, esta es una jornada donde va a quedar expuesto todos los programas que se vinieron ejecutando en la Subsecretaría de Promoción y Difusión de Derechos Humanos. Una de las características de esta gestión, de la gestión del contador Néstor Fantín, es que articulamos con las organizaciones del pueblo. Vos mencionabas recién la asociación civil, por ejemplo, Grupo Autoayudas Mujeres, con la que hemos articulado, hemos capacitado a algunas integrantes, así también con la agrupación Mujeres Sin Violencia, con los colectivos, estuvimos la semana pasada ejecutándose el Congreso Internacional de Derechos de la Diversidad, donde también articulamos con Unidos por la Diversidad. Se han hecho muchísimas actividades, por ahí no todo el mundo tiene la oportunidad de saber que contamos con programas, como por ejemplo Sinovi, que es la propuesta de un noviazgo sin violencia. La idea es que la comunidad en su conjunto pueda entender y pueda conocer cuál es el rol de la Subsecretaría de la Secretaría de Promoción y Difusión de Derechos Humanos. Galo, cuando hablamos de esta realidad y entre la impronta que se propone imponer el contador Capitanich en la Intendencia, Gustavo Martínez del Consejo Municipal, esto de descentralizarlo todo y asistir a los barrios, ¿estamos en lo que es la previa de una jornada importante en este sentido? Por supuesto, nosotros vamos a trabajar en concordancia con el gobernador electo, con Domingo Pepo y por supuesto también articulando acciones con el municipio. La idea es que las estructuras bajen a los barrios, venimos de una gestión municipal donde estaba todo muy concentrado en las cuatro avenidas, donde se concebían los ciudadanos de primera y de segunda, bueno, queremos seguir empoderando a todos, sí, y por ahí los que más necesitan conocer sus derechos para que no sean vulnerados es la gente del conurbano. Bueno, cuando hablamos de la realidad y de las denuncias que se hacen, a veces no son escuchadas, esto de trabajar en conjunto con autoridades, que la policía preste más atención, que esta área de la policía, que es la policía de la mujer, también esté más atento, ¿se va a buscar que esto se profundice? Sí, inclusive se está trabajando en un proyecto donde desde la Secretaría, como iniciativa del secretario Juan Carlos Goya, se va a crear un ente que sea de contralor justamente de los abogados que son defensores oficiales y muchas veces las causas duermen, sí, durante mucho tiempo, porque la gente no tiene, o sea, la gente con pocos recursos se acerca, hace las denuncias, estos abogados que cobran un excelente sueldo, no todas las veces le prestan la atención como cuando son casos particulares. Entonces, desde la Secretaría, el objetivo puntual es aceitar todas las estructuras del Estado para que funcionen y para que justamente la gente tenga la posibilidad de acceder a tantos derechos conquistados durante esta década. ¡Ay, ay, 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 ay!